Fumar Fumar es un ser genial, sensual Fumando espero, a la que tanto quiero Tras los cristales de alegres ventanares Y mientras fumo, mi vida no consumo Porque flotando el humo me suelo adormecer Tendido en mi sofá, soñar y amar Ver a mi amada, feliz y enamorada Sentir sus labios besar con besos sabios Y el devaneo sentir con más deseo Cuando sus ojos veo sedientos de pasión Por eso estando mi piel En mi fumar de él Dame el humo de tu boca Dame que mi pasión provoca Corre que quiero enloquecer de placer Sintiendo ese calor del humo embriagador Que acaba por prender las amardientes De él De él Amor Gracias por ver el video